Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles, soy Fernando Palomo, al lado mío, como siempre, en cada una de las transmisiones de EA Sports, Mario Alberto Kempes, les estaremos llevando un partidazo atento, que esto es para ponernos las pilas, de verdad. Ojalá que este partido esté a la altura de los nombres de los equipos. En el camino de la construcción de su historia, este clásico de Avellaneda ha tenido a los dos equipos que empezaron a marcar huella en la competencia continental para el fútbol argentino. El primero en ganarla, el que más la ha ganado. Razzina Independiente se ve a continuación. Esos son partidos diferentes, estos partidos que no importan el tema tabla de posiciones. Acá lo que cada uno de ellos quiere es salir triunfante, porque si no, después hay que soportar el contrario por mucho tiempo. Varios momentos conforman la historia de Racing, pero un zapatazo lo define. Aquel disparo del Chango Cárdenas que le da el título mundial contra el Celtic de Glasgow. Un grito que, pasados los años y todavía pasadas las décadas, aún se escucha y se replica alrededor del cilindro. ¡Vaya partido el que se viene! ¡Comenzamos! Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Agustín Orión. Se juega el fútbol con las manos ahora. Gastón Díaz. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Transporta la pelota a zona de ataque. Tremendamente angustiosa. Saca la... Le pegó. ¡Mamita lo feo que le ha pegado a la pelota! Se me mojaron ya todos los papeles, Marito. No sé cómo va a terminar este partido, pero la lluvia será protagonista. Lo lindo de esto es que estamos acá, en la cancha, y todo perfecto. Y el traslado que queda con un rival. Tremendo el servicio. Cuánta inteligencia detrás de ese pase. El Cebolla Rodríguez. Germán Deniz. ¡Epa! Este es buena. Solo le queda el arquero. ¡Rodríguez! Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Jorge Ortiz. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. El centro que cae en la defensa. El árbitro señala un tiro de esquina. ¡No! Y con elegancia revienta la pelota. Se le ha escapado la chimbomba. El árbitro que lo mira le dice, sí, fue falta. Tiro libre. ¿Qué le va a hacer? Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Gastón Díaz. Luciano Agüed. Se llenó el pie de fútbol. Vaya pelota que ha metido. El balón está suelto. Aquí puede haber una oportunidad. Este es un espectáculo. Mueven el balón. Lo están meciendo. Se viene un lateral. Frente al arco. Toca, toca, tiki, taca. No hay espacio. Hace bien para despejar el peligro. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí está la pelota de cualquiera. Cebolla Rodríguez. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Rodríguez. Lleva la pelota a zona de peligro. Pega el balón en el cabezazo. Cebolla Rodríguez. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. El centro es bueno, pero mejor lo anticipo en el fondo. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Luciano Webb. Ahí va corriendo con la pelota. Qué bien la tiene. Transporta la pelota a zona de ataque. Con qué facilidad le sacó la pelota. Hay peligro. Está en una zona de la cancha donde pueden hacer daño. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol con la mano pueden entregar bien una pelota. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Fernández. Rodríguez. Intensión de peligro. Jorge Ortiz. Le pega y le pega bien. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Es impresionante lo que está lloviendo en este estadio. Esto empieza a preocupar. Ya se ven cascadas bajando por la tribuna de este escenario. Quizás si deban suspenderlo. Me parece, Fernando, que vamos a tener que sacar el piloto y el paraguas. Porque si no, nos vamos a ahogar. Y la cancha está impracticable. Son onogenios los meteorólogos. Marito dijeron que no iba a llover, que estaría soleado. Mirá la mojada que nos estamos pegando. Y encima yo sin el paraguas ni el sobre todo. Luciano Webb. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. ¡Epa! Esta es buena. ¡Qué buena pelota metió! Muy mal centro. Le ha quedado muy fácil al defensor. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. ¡Romiro! ¡Sigue y sigue intentando tomar ventaja! Fernández. Jorge Ortiz. Mueve muy bien la pelota. ¡El tanque Dennis! ¡Gol! ¡Y siguen cayendo! Llega para ponerse adelante en el marcador. Y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos. Hoy la ventaja había sido anunciada ya por las ocasiones creadas. Sí, la verdad que había tenido muchas oportunidades, pero no podía convertir. Ahora, por fin lo logró. Y llega el gol en el complemento, esperando que vengan más. Se acerca zona de ataque. ¡Le quiere pegar! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. ¡Bum! ¡Viene el arquero en esa! ¡Bum! 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 Aleja la pelota de su portería. Se acerca y crea peligro. Y ahí se queda con la chimbomba. El Cebolla Rodríguez. Rigoni. Le pega y pasa cerca la pelota. Fernández. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. ¡Bum! 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 Jorge Ortiz. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Miran. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora sí llevan el balón. Se van a la contra. Le saca la pelota que sigue libre. Rigoni. Jorge Ortiz. Jorge Ortiz. Jorge Ortiz. ¡El tanque de Nif! ¡Gol! Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. Dos goles ya en su cuenta. El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Nicolás Sánchez. Sale iliso de la jugada. Pero ¿por qué ha saltado nada más? Un pase sin destino y se va por la banda. Emanuel Insuba. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Ya entramos en el último cuartel. ¡Sánchez! Le rumba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. El Cebolla Rodríguez. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por... Ya se lo queda el portero. Y el traslado que queda en un rival. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡El tanque de Niz! ¡Ha estado formidable el arquero! Ya van 38 minutos de la segunda parte. Un mal toque de pelota. Esa pelota que se va, lateral. Rigoni. Lleva la pelota a zona de peligro. Pelota cruzada con efecto. El centro es bueno, pero mejor lo anticipo en el fondo. Jorge Ortiz. Le quiere pegar al arco. ¡Rodríguez! Esa pelota se estrella en el trabiseño. ¡Bien cruzada! ¡El tanque de Niz! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Bien parado, enorme anticipación. Y ese centro va a quedar en la defensa. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Romero! Y esta pelota que será fácil para el arquero. Pitoso final. 2 a 0 es el triunfo. ¿Y qué piensas, Marito? Fue un muy buen partido. Ahora toca el festejo. Y mañana volvió a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!